El año pasado Justino se llevó el Grand Prix y este año os habéis traído más metales. ¿Tienes algún consejo para la gente que está empezando? Sí, hacéos con un buen cliente. Ese es mi consejo. No, esa es la clave, de verdad, porque yo creo que talento hay muchísimo y en todas las agencias de España hoy hemos visto una muestra, pero a veces la clave es tener un cliente a tu lado que de verdad confía y que empuja y que invierte y eso da resultados siempre. Este año has sido jurado. ¿Nos puedes contar cómo ha sido la experiencia? ¿Ha sido difícil? ¿Ha habido mucho nivel? Ha sido muy chula. Ha sido parecido a lo que me esperaba, la verdad, porque todo el mundo cuenta que es muy extenuante, pero que al mismo tiempo aprendes un montón y es exactamente así. Son jornadas maratonianas, pero luego te quedas con una muy buena sensación de haber experimentado algo especial y de haber aprendido mucho al lado de gente que tiene mucho talento. Entonces está genial. ¿Qué te parece la iniciativa de Scopen de hacer un homenaje al talento español? Ah, me parece fantástico. De hecho, cuando llega a esta gala es como que todo el mundo la llevaba esperando muchos meses ya.